... Bienvenidos a esta transmisión especial que venezolana... Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, muy buenas noches. Acto con motivo, Foro Empresarial Venezuela-China. Firma del memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio de la República Bolivariana de Venezuela y el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional de la República Popular China para la creación del Comité Empresarial Venezuela-China. Firma, por la República Popular China, el Presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional Chino, Señor Wang Yi Fei, por la República Bolivariana de Venezuela, William Contreras, Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. El presente memorándum tiene por objeto crear un comité empresarial que regule y promueva las relaciones entre empresarios venezolanos y chinos para el desarrollo en el intercambio económico, comercial de servicios e inversiones. Con una balanza comercial de 10 mil millones de dólares en el año 2008, China y Venezuela avanzan con este acuerdo a un nivel superior. Las relaciones bilaterales que apuntalan el desarrollo de ambos pueblos y de ambas naciones que han hermanado sus vínculos, sobre todo a partir de la gestión del Presidente Hugo Chávez que estrecha la mano de los firmantes de este documento que crea entonces este comité empresarial entre ambos estados.